La xenofobia es cuando tienen miedo a los extranjeros. La gente cree que la gente viene acá a quitarnos los trabajos o a robar y esas cosas. En el Ecuador existe xenofobia ya que algunos ecuatorianos creen que los demás extranjeros y ahora que hay más venezolanos, creen que ellos les van a quitar sus empleos y por eso entonces les tienen como recelo. Esa información puede ocasionar el pensamiento de los ecuatorianos creyendo que los extranjeros son como gente mala. Porque la gente está mal informada o porque piensa que si alguna persona de otro país roba, todos vienen a robar. Algunas personas piensan que porque hay corruptismos como en Venezuela o en otros países, piensan que todos los extranjeros son malos. Yo he leído un poco de eso en el internet y un poco en los periódicos, pero más he escuchado a veces cuando vamos a almorzar con mi familia, a veces se ponen a hablar de tales cosas y eso. ¿A qué disminuir esas noticias malas que los cubanos quitan los ecuatorianos? En todos los países existen personas buenas y malas y ahí ya depende de la conciencia de cada persona y la educación que traes de su casa. Hay que conocer mejor a los extranjeros porque no todos son malos. Yo estudio con una extranjera de Venezuela y es muy amable. Para erradicar sería estar mejor informados y conocer a una persona más, o sea, no solo por cómo se viste o cómo se ve, sino conocerle más. Gracias por ver el video.